Bien, ya estamos en nuestro bloque Salud al Día y recibimos a Katherine Cántaro, nutricionista, de nuevo aquí en el programa, bienvenida. Y para hablar de lo que veníamos anunciando, el tema de los cítricos y los mitos y verdades que se generan en torno precisamente a estos alimentos. ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Comenta, no sabes. Comenzar con que las frutas son nuestros mejores aliados para prevenir diversas enfermedades. Pero tenemos algunos mitos, por ejemplo, en esto de que los cítricos te pueden dar gastritis o comer fruta también. En general los cítricos nos puede elevar el azúcar y darnos diabetes. Entonces estoy aquí para poder darles un poco más de información de los beneficios, de los nutrientes que nos aportan los cítricos. A ver, ya que estamos aquí con estas naranjas que se ven buenísimas. A ver, en ese caso, por ejemplo, que provocan gastritis. ¿Es cierto o no es cierto? No es cierto porque la gastritis tiene muchos factores. Uno de ellos es el desorden de las comidas o otras bebidas que pueden ser muy lacerantes hasta medicamentos. Lo que sí pasa con los cítricos es que exacerban los síntomas. O sea, si tú ya estabas teniendo algún tipo de acidez o reflujo y consumes directamente el cítrico sin acompañarlo quizás de otros alimentos, vas a sentir ese ardor en el estómago. Puede ser incómodo entre otros síntomas. O sea, en ese caso. En ese caso de que ya lo estés desarrollando porque vienes de una alimentación desordenada, porque es lo que pasa. Ya me voy a cuidar con mi alimentación y voy a comer más frutas. Perfecto. Y empiezas con los cítricos en ayunas o con el agua, con el jugo de limón en ayunas, porque te han dicho que te limpia y te exacerbas la gastritis o la acidez que estabas teniendo y se puede convertir en una gastritis. Pero es porque antes ya estábamos con este tema, entonces tenemos que ir poco a poco mejorando nuestra alimentación con diferentes variedades de frutas. Entonces, es un mito que nos dé gastritis, pero se puede exacerbar los síntomas en el caso ya tuviéramos algún inicio. Perfecto. Y ya que mencionas a los limones, aquí lo vamos mostrando también. Eso que has dicho, ¿no? Que mucha gente se toma un poquito, ¿no? Un poquito de agua, exprime o algunos directamente, ¿no? Directamente, sí. El zumo, tal cual. El zumo porque nos limpia. Limpia, no limpia, es bueno, no es bueno, cuéntanos. Es importante mencionar que va a haber una buena cantidad de antioxidantes y que puede ser beneficioso si en el día no comes ninguna fruta, aunque sea un zumo de limón con agua, sigue siendo muchísimo mejor que no consumir nada. Pero decir que directamente este elemento te va a limpiar, no, nuestro cuerpo es capaz de desintoxicarse, es capaz de regenerarse siempre que le demos los nutrientes adecuados. Así que ese también es un mito. Correcto. ¿Hay una hora mejor que otra en el día para consumir este tipo de verduras o de frutas? De los cítricos en general, bueno, hablemos de que va a ser beneficioso siempre. No podemos echarle la culpa a estos alimentos que tienen vitaminas, minerales, pero también compuestos activos para el microbiota intestinal para mejorar nuestro sistema inmune. Como que porque lo comes en la noche ya se va a convertir en grasa. No, no, no. Acá tenemos que buscar un equilibrio entre nuestra actividad física, nuestra calidad de sueño y nuestros alimentos. Entonces, estos nutrientes, al fin y al cabo, terminan dándonos tantos beneficios que no podríamos comparar pues el jugo de la naranja con un vaso de gaseosa. Ah, por favor. Porque no dicen, no, que te sube el azúcar y esto te puede generar diabetes, pero no, o sea, los beneficios que tienes son muy importantes. No por estos alimentos vas a tener algún tipo de enfermedad metabólica, pero sí hay que consumirlos en mejores horarios. En las mañanas, cuando uno empieza el día, puede ser un momento oportuno para tener una buena cantidad de carbohidratos en sangre y eso nos da energía. Se dice que quizás en la noche no sea lo más recomendable de que sea continuo, pero si un día se te da porque necesitas algo fresco y prefieres consumir las frutas, también es una opción de un día. No es como, la recomendación no es comer la fruta de noche, pero si lo consumes en algún momento sigue siendo mejor a que te comas un bróster o un alimento grasoso. De todas maneras, no hay punto de comparación, ¿no? Y ya que mencionas, Katherine, el tema de las personas con diabetes, por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es la recomendación para ellos? La recomendación es que siempre podamos comer la fruta entera por la fibra que tiene, pero también acompañarlo de semillas, de acompañarlo de frutos secos, porque eso le va a bajar un poco el azúcar en sangre después de haber consumido cualquier tipo de fruta o cualquier tipo de bebida. Y en estas personas sí hay que tener cuidado con el tema de jugos. Todos los demás, bienvenidos a los jugos, siempre de preferencia en las mañanas, cuando empezamos el día. Y si lo acompañamos, por ejemplo, de un huevo revuelto, de pollito, de frutos secos, bajan los niveles de azúcar en sangre y puede ser más beneficioso que comerlo solo. Entonces, en una persona que ya tiene diabetes, la fruta no es mala, por el contrario, tiene que acompañar nuestra alimentación, pero acompañada de fibra. De fibra, correcto. Y hay también algunos tratamientos medio estéticos que hablan, por ejemplo, de la famosa vitamina C. La inyección de vitamina C. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Es beneficiosa para el cuerpo? A ver. A ver, si es un mito decir que nosotros no podemos cubrir la vitamina C con los alimentos que Dios nos ha dado. O sea, realmente podemos cubrir las necesidades de vitamina C con dos, tres frutas o dos frutas y una ensalada de verduras. O sea, tu cuerpo puede cubrir sus necesidades con ello. Y estas inyecciones de vitamina C en realidad son mucho marketing. Porque, ¿qué pasa con la vitamina C? Así como entra en el cuerpo, cuando tu cuerpo dice, ay, tenemos mucha vitamina C, orínalo. Imagínate qué haces. O sea, te pones tu inyección de vitamina C para hacerlo pinchi. O sea, para que tu cuerpo lo elimine. Y es una pérdida de dinero también. O sea, tu cuerpo puede cubrir la vitamina C con tres porciones de fruta o dos de fruta y una de ensalada. Claro. Y llega a ser suficiente. Siempre el método natural va a ser mejor, ¿no? Exacto. O el presudimiento natural mejor. Y nuestro cuerpo lo absorbe mejor. Así que sí es un mito decir que no podemos cubrir nuestras necesidades de vitamina C con la alimentación. Y pues, inyectarse la vitamina C es una pérdida de plato. Y otra más, por ejemplo, en el caso de los pequeñitos o de los bebés, ¿no? A veces hemos escuchado eso también. Digamos que en los primeros meses de vida mejor no darle esto porque le puede generar alergias. En fin, en ese aspecto a ver cómo está el tema. No, para nada. Ahora se está investigando mucho la lactancia que es esta introducción de los alimentos a los bebés. Y en realidad, mientras antes, mejor. Obviamente siempre guiados por una nutricionista pediátrica. Pero no hay ningún problema de que ninguno de los cítricos te pueda generar algún tipo de alergia. Pero por el contrario, cuantas más frutas y verduras podamos introducir a los seis meses o al año del niño sin azúcares, sin sal, vamos a tener un ser humano que nos va a comenzar a preferir estos alimentos que todos los dulces, que obviamente con la vida los va a probar. Pero lo que queremos es que su primera decisión sea, quiero una frutita. Para que eso nos ayude con el hábito y al final con evitar muchas enfermedades. Qué importante hacer eso, ¿no? Con todos nuestros niños, efectivamente. Bien, Katherine, muchísimas gracias. Tus redes, por favor. La gente no te puede encontrar. Que nos encuentren en la revista Salud en Casa y en Nutri.Tiva. Perfecto. Muchísimas gracias por estar aquí y dar estas recomendaciones importantes sobre la vitamina C. Pausa comercial rapidísima, pero al volver. Atención aquí en El Día. Al volver, seguimos con los detalles en vivo y en directo del Eclipse que se presenta en Norteamérica. ¿En qué momento va a pasar, por ejemplo, por Estados Unidos? Todos se lo contamos tras la pausa. ¡Gracias!